Buenos días a todos, mi nombre es Ludmila Toledo y el de mi compañera Paula Tascone y hoy vamos a defender nuestro trabajo final de investigación para acceder al título de licenciadas en fonobiología. El mismo se titula Autorreporte de Percepción Auditiva en Jóvenes Expuestos a Ruido de Argentina en el año 2020 y estuvo bajo la dirección de la doctora Carolina Bazán. Esta presentación constará de cuatro partes, la introducción, diseño metodológico, resultados y por último discusión y conclusión. A modo de introducción nos parece importante destacar la información otorgada por la Organización Mundial de la Salud quien establece que la mayor causa de pérdida auditiva en el mundo está dada por la exposición al ruido excesivo. Se calcula que 1.100 millones de jóvenes podrían estar en riesgo de sufrir una pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales. Más de 43 millones de personas entre 12 y 35 años tienen una pérdida auditiva por exponerse a ruidos excesivos, un 50% de ellos lo hace con reproductores de audio personales y teléfonos inteligentes y un gran porcentaje está expuesto a ruidos nocivos en clubes, discotecas y bares. El sector más comprometido son los jóvenes quienes además de estar expuestos a ruidos ambientales lo están en sus tiempos libres y actividades recreativas convirtiéndose en un grupo de alto riesgo. Generalmente se ha asociado a la pérdida auditiva neurosensorial con el envejecimiento en el adulto mayor pero hoy en día los jóvenes son quienes también están sufriendo este tipo de pérdidas debido a las prácticas mencionadas anteriormente y a la práctica de ciertos deportes, el uso de explosivos, hobbies, entre otros. Por esto decidimos llevar a cabo esta investigación ya que consideramos importante que los jóvenes tengan un conocimiento sobre el riesgo de la exposición a este tipo de ruidos, conocer su audición y tener una buena percepción auditiva para poder prevenir que se generen a futuro pérdidas auditivas. Por esto nos planteamos como un problema de investigación cuál es la percepción auditiva en jóvenes expuestos a ruido de Argentina en el año 2020. El objetivo general fue determinar la autopercepción auditiva en jóvenes expuestos a ruido de Argentina en el año 2020 y como hipótesis nos planteamos que los jóvenes expuestos a ruido de Argentina en el año 2020 presentan una buena percepción auditiva. Los objetivos específicos de este trabajo fueron analizar el lugar de residencia, sexo y edad de los participantes, identificar el tipo de exposición a ruido de los jóvenes, determinar el tiempo de exposición a ruido en los jóvenes, determinar el nivel de exposición a ruido de los jóvenes, indagar sobre el conocimiento de la audición en los jóvenes e indagar sobre el conocimiento del riesgo a la exposición a los jóvenes. Con respecto al diseño metodológico, nuestra investigación fue un estudio observacional, descriptivo, correlacional y transversal, donde tuvimos en cuenta distintas variables como la percepción auditiva, la cual la evaluamos a través de un cuestionario de autorreporte SAIAD, luego la exposición a ruido, el conocimiento de la audición y el conocimiento sobre el riesgo de exposición, las cuales las evaluamos a través de un cuestionario ad hoc. Como población consideramos jóvenes de Argentina, con una población, una muestra total de 312 jóvenes de Argentina expuestos a ruidos entre 18 y 29 años de edad. Esto se llevó a cabo mediante una convocatoria abierta a través de redes sociales, grupos de interés, donde se les envió a cada participante el cuestionario ad hoc junto con el de autorreporte SAIAD. Como criterios de inclusión, consideramos jóvenes residentes de Argentina entre 18 y 29 años de edad y como criterios de exclusión, jóvenes que presenten alguna patología auditiva. Como ya mencioné anteriormente, utilizamos un cuestionario autoadministrado ad hoc, el cual fue diseñado exclusivamente para esta investigación a través de una aplicación de Google Fonts. El mismo consta con una sección para cada una de las variables a medir, donde tuvimos en cuenta distintos parámetros, como para la exposición a ruido, el tipo de exposición, donde se evaluaba la concurrencia a distintos lugares, como cines, bares, discotecas, la escucha de música con auriculares o parlantes. El tiempo de exposición, que eran las horas, días o semanas que estaban expuestas a estas actividades y el nivel del ruido, que era cómo consideraban que era el nivel al que estaban expuestos, si era bajo, medio o alto. Para el conocimiento de la audición, se evaluaba el conocimiento que tenían sobre las partes del oído, las funciones de éste y los distintos estudios auditivos. Para el conocimiento sobre el riesgo de la exposición, se evaluó el conocimiento que tenían del tiempo de exposición en relación al nivel de ruido, las estructuras que pueden ser dañadas ante ruidos intensos y los decibeles que causan dicho daño auditivo. Por otro lado, utilizamos el cuestionario de autorreportes AYAD, el mismo consta de 30 preguntas sobre la escucha en la vida diaria y evalúa distintos parámetros, como es la distinción de sonido, detección de sonido, inteligibilidad en silencio, inteligibilidad en ruido, la localización auditiva y sin habilidad con dificultad auditiva. Este mismo tiene un puntaje que va de 30 a 120 puntos, indicando el puntaje más alto, una buena capacidad auditiva. Los datos fueron graficados a través de la aplicación Microsoft Excel y el Infostat y todo el procedimiento se realizó en base a las exigencias del Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas, que se encuentra perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se garantizó la confidencialidad de la información obtenida y de la identidad de los participantes de nuestra investigación. Bien, en cuanto a los resultados, como mencionó mi compañera anteriormente, participaron de este estudio un total de 312 jóvenes residentes de Argentina, de los cuales obtuvimos respuestas de todas las provincias de nuestro país. Al consultar sobre el sexo de los participantes, un 91% refirió ser mujeres, un 8% hombres y un 1% restante prefirió no decir su sexo. En cuanto a la edad, 180 de los participantes se encuentran en el grupo entre 22 y 25 años de edad, 78 de ellos tienen entre 18 y 21 años y los 54 restantes tienen entre 26 y 29 años. En cuanto al tipo de exposición a ruido, la mayoría de los jóvenes refirió escuchar música con un 99% de respuestas, seguido de la asistencia a bares con un 86,2 y la asistencia a discotecas con un 78,2. Entre los menos frecuentes nos encontramos con los shoppings con una respuesta de 44,9%, los jóvenes que asisten a gimnasios con un 43,3% y por último el grupo de jóvenes que tocan instrumentos con un 11,2%. Para consultar sobre el tiempo de exposición a ruido, nos referimos a la cantidad de veces al mes que los jóvenes realizan esta actividad, las discotecas y bares asisten entre una y cinco veces al mes, mientras que la escucha de música la realizan entre 26 y 30 veces al mes, con una respuesta de 226 participantes. Al indagar sobre el nivel de exposición a ruido, un 51,3% refirió exponerse a un nivel de ruido bajo, un 40,7% a un nivel de ruido medio y solo un 8% refiere exponerse diariamente a un nivel de ruido alto. En cuanto al conocimiento sobre la audición, la mayoría de los jóvenes refirieron conocer las partes del oído, estudios audiológicos y funciones del oído, siendo este último el de mayor porcentaje con una respuesta de 76,9%. Para el conocimiento al riesgo de la exposición a ruido, un gran porcentaje de los jóvenes refirió conocer sobre estas temáticas que son la protección auditiva, el tipo de protección, el daño por exposición a ruido y los efectos en la salud. Mientras que un porcentaje de ellos refirió no conocer sobre el tiempo de exposición a ruido y la cantidad de decibeles que producen daño. Para la variable de autopercepción auditiva, como mencionó mi compañera, utilizamos el cuestionario de autorreportes SAIAD, en el cual obtuvimos una media del puntaje total de 104,81. En cuanto a los dominios que integran al cuestionario, tenemos la inteligibilidad en silencio, inteligencia en ruido, distinción de sonido, detección de sonido, localización auditiva y sin habilidad con dificultad auditiva. En estos obtuvimos resultado, el mayor puntaje para la distinción de sonido, con una media de 29,22, y el menor puntaje para sin habilidad con dificultad auditiva, con una media de 5,30. Lo que nos refiere que los jóvenes tienen una buena percepción auditiva, coincidiendo con que un gran porcentaje de ellos refirió a exponerse a un nivel de ruido bajo. Bien, en cuanto a la discusión y conclusión, en este estudio quedó demostrado que el tipo de exposición a ruido más frecuente en los jóvenes fue la escucha de música, coincidiendo con estudios llevados a cabo por DREER en 2018 y García en 2013, donde esta actividad era la más realizada, refiriendo con reproductores de audio personales, teléfonos inteligentes y reproductores de MP3. En 2014, Abraham y su equipo llevaron a cabo una investigación durante tres años, en el cual se obtuvo como resultado que este tipo de exposición se ha incrementado con el tiempo en los jóvenes. A diferencia de esto, un estudio llevado a cabo por Del Giacco en 2015, demostró que el tipo de exposición más frecuente en los jóvenes fue la asistencia a gimnasios, bares y cines, quedando la escucha de música en un cuarto lugar. Como pudimos ver en esta investigación, la escucha de música es parte del día a día de los jóvenes, ya que solo un 1% de ellos refirió no realizar esta actividad. En cuanto a la cantidad de veces, este estudio demostró que lo realizan entre 26 y 30 veces al mes, al contrario de un estudio llevado a cabo por Abraham, donde se expuso que los jóvenes realizan este tipo de... la escucha de música entre 4 y 16 veces al mes. En un estudio llevado a cabo por Barreras Rivera en 2016, el 96% de los participantes refirieron a asistir a lugares con música elevada. Un 50% de ellos refirió a hacerlo entre 1 y 4 veces al mes, coincidiendo con nuestro estudio, en el cual se obtuvo como resultado que lo realizan entre 1 y 5 veces al mes. Con respecto a nivel de exposición a ruido, en nuestra investigación, la mayor parte de los encuestados refirió concurrir a bares y discotecas, lo cual la Organización Mundial de la Salud, respecto a esto, indica que el nivel sonora en estos ambientes oscila entre 104 y 112 decibeles. En una investigación llevada a cabo por John Cuanco en el año 2019, demostró que estar expuesto 15 minutos a un nivel de música a 100 decibeles, los que asisten a estos lugares se someten a una exposición similar a la de un trabajador industrial, con una carga horaria de 8 horas de trabajo, con un nivel sonoro de 85 decibeles. Por otro lado, en una investigación realizada por John en el año 2020, el 77,2% de los encuestados, siempre, frecuentemente y a veces, manifestaron encontrarse en ambientes ruidosos. Según Maya González, en el año 2014, los hombres son los que están más expuestos al ruido recreacional, debido a que tienen mayor cantidad de años expuestos, escuchan a mayores intensidades y asisten mayor cantidad de veces a los centros nocturnos. Con respecto a la escucha de música, los jóvenes en nuestra investigación, la mayor parte manifestó hacerlo no solo durante el tiempo libre, sino también durante alguna actividad física o en el estudio. Lo cual la Organización Mundial de la Salud, respecto a esto, indica que el volumen de salida de los reproductores portátiles oscila entre 75 y 136 decibeles, mientras que el nivel sonoro en las instituciones deportivas se encuentra entre 80 y 117 decibeles. Con respecto a cómo los jóvenes perciben su nivel de exposición, en esta investigación, el 51,3% manifestó estar expuesto a un nivel mayormente bajo, mientras que el 40,7% a un nivel medio y solo el 8% a un nivel alto. A pesar de esta exposición en la que se encuentran los jóvenes, en una investigación de López de París A. de Sanz, demostró que la mayor parte de los encuestados no tenía preocupación por las causas que provocaban la exposición prolongada a ruido y no creían que podían tener sordera. Con respecto al nivel de conocimiento de la audición, en esta investigación, la mayor parte de los encuestados refirió tener conocimiento sobre la anatomía del oído, las funciones del mismo y los distintos estudios auditivos. Diferente a una investigación realizada en el año 2019, donde la mayor parte de los jóvenes no tenía conocimiento sobre las partes del oído, el tiempo de exposición en relación al nivel de ruido, las estructuras que podían dañarse, los efectos sobre la salud ni las medidas de protección, por lo que el nivel de conocimiento era deficiente. Con respecto al conocimiento del riesgo de exposición, en esta investigación, la mayor parte de los jóvenes manifestó tener conocimiento sobre dicho riesgo, excepto en el tiempo de exposición recomendado y en los decibeles que producen daño. En diversas investigaciones, se demostró que los jóvenes, la mayoría tiene conocimiento sobre los efectos nocivos del ruido, igual que al escuchar de música a altas intensidades, está relacionado con una pérdida auditiva y que ésta puede ser prevenida. Por otro lado, en un estudio realizado en Rosario, el 62% de los encuestados no sabían que estar expuesto a niveles mayores a 120 decibeles puede provocar un daño auditivo. El 45% tenía conocimiento sobre los efectos nocivos del ruido, pero solo el 1% tenía conocimiento sobre la contaminación sonar. Por otro lado, en otra investigación, el 96% de los encuestados eran conscientes que la exposición prolongada y repetida a ruidos intensos está relacionada con la pérdida auditiva. En relación a la información recibida, el 52,25% refirió ser regular, mala o muy mala, por lo que nos parece oportuno el realizar campañas de conscientización sobre los efectos de una exposición prolongada a ruidos intensos. Por último, en relación al cuestionario de autorreportes AYAD, nuestra investigación, los puntajes se obtuvieron entre 71 y 120 puntos, con una media de 104,81, valores similares a un estudio en el año 2019, donde el mayor puntaje fue para la extinción de sonido y el menor para inactividad y con dificultad auditiva, haciendo referencia a que los jóvenes tenían una buena capacidad auditiva. Esta investigación respaldó lo planteado en la hipótesis del trabajo, ya que pudimos observar que los jóvenes presentan una buena percepción y una buena capacidad auditiva que pudo verificarse mediante el cuestionario de autorreportes utilizado. Es importante tener en cuenta que, si bien un gran porcentaje de los jóvenes entrevistados refirieron conocer sobre el riesgo de la exposición a ruido, un gran porcentaje de ellos manifestó no conocer el tiempo de exposición recomendado y la cantidad de decibeles que producen daño, lo que podía producir a largo plazo algún tipo de daño auditivo. En cuanto a las limitaciones de este trabajo, consideramos el aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual nos encontró en diferentes provincias, sin poder reunirnos presencialmente para llevar a cabo el trabajo. También consideramos el no poder realizar las entrevistas de manera presencial, realizar estudios audiológicos y medir la cantidad de decibeles en cada uno de los sitios que consideramos frecuentables por los jóvenes. Por esto nos parece importante que se revisen estos datos en futuras investigaciones una vez finalizada la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Gracias.